¿Qué tal chicos? Espero que todo esté bien por casa, tomando las medidas de seguridad pertinentes que el gobierno nos ha dado y ha convencido un poco de que todo vuelva a la normalidad y que pronto podamos estar juntos en la cancha haciendo lo que más nos gusta pero por ahora quedarnos en casita y disfrutar de las muchas cosas que podemos ofrecer hoy estaremos hablando de táctica, recordar que ya terminamos todo lo que incluyó la técnica hoy entraremos a un nuevo ciclo donde esperemos que puedan aprender y disfrutar mucho de este maravilloso deporte que es el fútbol y empezamos a hablar de la táctica, la podemos definir que es el conjunto de habilidades y posiciones en ataque y en defensa realizada en las diferentes situaciones de la táctica por los jugadores que no tienen el balón para superar o contrarrestar las acciones de su adversario, pero también podemos decir que la táctica son todas aquellas acciones de ataque y de defensa que se pueden realizar para sorprender, combatir o contrarrestar, centralizar a los adversarios en el transcurso del partido mientras el balón está en juego vamos a hablar un poco de la diferencia entre varios nombres que se han escuchado anteriormente es decir, entre la táctica, juego colectivo, sistema de juego y estrategia tradicionalmente los conceptos de la táctica y juego colectivo suelen ser utilizados como sinónimos que se refieren genéricamente a los aspectos colectivos del juego de nuestro punto de vista, estos conceptos presentan unas diferencias importantes que obligan a trabajar por separado vamos a desglosar lo que es la táctica, lo que es juego colectivo, lo que es sistema de juego y lo que es estrategia y empezamos hablando de la táctica, conjunto de habilidades y posiciones de un jugador que no está en posesión del balón realizado en relación al balón y al adversario, pero dentro de la táctica entran dos aspectos muy importantes el aspecto de ejecución, momento en el que tras haber observado, analizado y decidido entre las diferentes posibilidades el jugador lleva a cabo la acción, esta última fase entra en el juego de capacidades técnico-tácticas del jugador pero también tenemos los aspectos simples de decisión, que es cuando el jugador decide cuál de las alternativas más adecuadas en ese momento y para esa situación es concreta pero también tenemos una que podemos añadir que no está aquí, que es la de percepción los aspectos de percepción, que es cuando el jugador observa la situación en la que se encuentra el lugar que ocupan sus compañeros, rivales y balón y el espacio disponible para ejecutar su acción así como lo realiza y considera las alternativas que se han planteado recurriendo a su experiencia previa de entrenamiento para valorar el riesgo y posibilidades de éxito de cada opción hablamos de juego colectivo, conjunto de acciones, posiciones y habilidades tanto del jugador que está en posición del balón como del que no realizado en relación a la pelota, el adversario o empresarios al compañero y las formas del juego del equipo dentro del juego colectivo, sistema de juego, estilo de juego y formas defensivas del equipo y un aspecto muy importante que es el de decisionales complejas empezamos a ver acá un video que lo vamos a estar explicando para definir un poco más lo que es el juego colectivo que es el pase entrelazado entre varios compañeros de un mismo equipo que entrelazan para la redundancia una cierta cantidad de pases que pueden observar allí como el equipo rojo no pierde la posición del juego hace lo que estamos hablando el juego colectivo asocia entre uno y otro jugador del equipo y trata de involucrar a todo el equipo en la misma acción al juego pueden ver que hasta ahora llevan una cierta cantidad de pases muy alta, tienen la posición del balón hacen rotar la pelota de un lado al otro todos los jugadores en completa movilidad sin que se pierda ese control de pelota realizan 25 pases para llegar al gol ¡Gracias! 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 como un jugador hace el primer palo otro el segundo palo y miren cómo va la pelota hacia el centro del área grande, miren como hay jugadores que hacen desmarques y la pelota viene con un tercer hombre para que pueda marcar el gol. Vemos ahora un saque de banda del Borussia Dortmund, pueden ver como el jugador delantero arrastra la marca y le da el pase al medio centro que se le da al extremo luego, miren vuelven a apreciar la acción, delantero arrastra la marca y da un pase, es una acción que podemos realizar a balón parado que nos puede, podemos conseguir un gol. Entramos en otro punto que son los criterios para distinguir los aspectos de decisión y los de evolución. Cuando se produce una pérdida de balón seguimos estos criterios para determinar si el error ha sido por ejecución o ha sido por decisión, cuando es por ejecución es que por ejemplo podemos recibir la pelota y la tenemos que controlar con el borde interno y no la controlamos con el borde interno y se nos va, por ejemplo se nos va larga. Y cuando hablamos de decisión es cuando podemos ver en la imagen, tenemos la pelota, tenemos tres compañeros que nos están ofreciendo apoyo para dar la pelota y nos está marcando uno y lo que hacemos es conducir o no pasar la pelota. Entonces diferenciar los aspectos de ejecución que son cuando hacemos una ejecución mala para dar la redundancia que es que nos viene la pelota, hacemos un mal control y se nos va la pelota y la de decisión cuando tenemos la pelota y tenemos compañeros que nos están ofreciendo apoyo y nos están marcando y no la pasamos sino que la hacemos de manera individual y perdemos la pelota. Criterios para distinguir, seguimos hablando los aspectos de ejecución y ejecución, lo profundizamos un poquito más, error de ejecución, las pérdidas de posición de la pelota están relacionadas con la técnica, con la táctica, con la física y la psicológica cuando perdemos una pelota. Y los errores de decisiones, la pérdida de balón están relacionadas con los mecanismos de percepción y de decisión, estas decisiones están especialmente vinculadas con el juego colectivo, se puede ejecutar correctamente una acción equivocada, venimos diciendo podemos tener la pelota, tenemos tres compañeros ofreciéndonos su apoyo, nos viene a marcar un rival pero nosotros no damos el pase sino que hacemos una acción individual y nos equivocamos. Entonces diferenciar estos dos errores, tratar de que no nos salgan, que no los hagamos para poder hacer buenas ejecuciones. Explicamos un poco lo que venimos hablando de los errores de decisión y de ejecución, miren ahí como el central está mal colocado, perfilado, no se perfila bien, como tiene opciones para tocar jugadores abiertos a la banda y tiene una mala decisión, es decir, tiene jugadores para poder pasar, tomó la mala decisión y miran lo que pasa, un contragolpe que nos genera una posibilidad de gol, por una mala decisión que ha tenido el central en la salida del balón, que pudo haber tocado con un compañero que estaba lejos y buscó el que no estaba mejor posicionado. Apreciamos otro video de lo que venimos hablando, como aquí el portero no controla bien la pelota, no la conduce, ese cortito de conducción cerca y hay una mala ejecución, antes hablamos de decisión y aquí un error de ejecución, como el portero no hace bien el control y como el delantero no define de la manera correcta de meterla hacia el arco. Colocamos un tercer video, la salida del balón de Granada, pueden ver como el portero tiene opciones para salir jugando con sus tres compañeros que tiene ahí, hay un tres contra dos y miren como el jugador lo que hace es tomar una mala decisión, juega en largo, el equipo rojo del Naxti aprovecha la mala decisión o la mala posición corporal que tienen los dos centrales y miren como se gesta este contragolpe por una mala decisión del portero que pudo haber salir jugando con cualquiera de los tres compañeros que tenía allí en disposición, la tiró larga, mala posición de los centrales y viene el gol, veámoslo de nuevo. Terminamos este primer móvil, hablando de la clasificación de las acciones técnicas, que es una situación táctica en ataque y defensa, que solo existe una respuesta correcta, por lo que el jugador tiene que saber ejecutarla. La próxima semana estaremos hablando de las acciones defensivas y las acciones tácticas ofensivas que tenemos que ejecutar dentro del campo. Te dejamos con una ronda de preguntas que esperamos las puedas contestar con todo lo que hemos hablado el día de hoy. Te dejamos con una ronda de preguntas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.